Y estamos en el versículo 13 en nuestro estudio de hechos y hemos estado viendo la vida de los apóstoles y vamos a leer el versículo 13 y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y si tienes tu pluma y es tu biblia puedes anotar una palomita ya vimos la vida de Pedro entonces donde moraba Pedro y Jacobo ya ponle palomita a Jacobo, Juan ponle palomita a Juan Andrés, ya vimos Andrés, ponle palomita, si por alguna razón te perdiste estos estudios los puedes descargar en internet o en nuestra aplicación Felipe, la semana pasada vimos Felipe con Dani, estuvo muy bueno en el estudio la verdad los extrañé mucho, fui a Asia, estuve unos días en Japón, otros días en Taiwán ya les platicaré, seguramente en alguna de las prédicas saldrá alguna de las vivencias que tuve allá pero una de las cosas que si hice fue escuchar el estudio de Felipe y a veces si yo digo yo soy un poco como Felipe, Felipeo un poco y entonces Tomás, hoy vamos a ver a Tomás una de las frases de ver para creer has escuchado a alguien que te dice no, 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 yo, yo ¿has escuchado eso? yo, ver para creer o sea que tú haces una promesa, dices algo y te dicen no, 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 yo ver para creer ok, esta frase la atribuimos a Tomás y posiblemente tú estés hoy aquí y digas yo soy así Talí o sea yo soy un poco incrédulo y escéptico y ese es Tomás y vamos a ver un poco de la vida de Tomás hoy pero vamos a leer los demás nombres espero que ya te hayas aprendido por lo menos los que hemos estado estudiando Tomás, Bartolomé, que vamos a ver la próxima semana Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo entonces hoy nos toca ver el sexto que es Tomás y acompáñame por favor ahí en tu Biblia a Juan, atrasito de Hechos está Juan capítulo 11 y de Tomás no tenemos la historia como Jesús lo llamó o sea de Pedro sabemos que estaba haciendo Pedro de los demás discípulos vemos que estaban haciendo cuando Jesús le dijo sígueme vimos la semana pasada que Felipe fue el primero en escuchar la voz de Jesús decir sígueme y le siguió pero de Tomás no sabemos nada de Tomás simplemente aparece en el capítulo 11 de Juan ya cuando es discípulo de Jesús cuando fue llamado para ser apóstol y tienes que saber eso a veces hay gente que no sabemos en qué momento de pronto se vuelve discípulo de Jesús pero simplemente a veces ya lo vemos viniendo a la iglesia constantemente y posiblemente entre nosotros no detectamos cuándo fue lo que Jesús dice su nacimiento de nuevo y vemos entonces a Tomás de pronto en Juan capítulo 11 la Biblia no nos dice cómo fue que empezó a seguir a Jesús pero Juan capítulo 11 versículo 7 por favor dice luego después de esto dijo a sus discípulos Jesús vamos a Judea otra vez y el contexto es que ya está muy peligroso el ministerio de Jesús ya lo quieren matar ya lo quieren apedrear ya los líderes judíos ya no o sea se quieren deshacer de él ya mucha gente lo está siguiendo y el contexto del capítulo Juan capítulo 11 es la muerte de Lázaro y tú sabes la historia Jesús es amigo de Lázaro y de sus hermanas María y Marta y Lázaro está muy enfermo y mandan llamar a Jesucristo y Jesús está con sus discípulos y Jesús espera un tiempo y no va luego luego a ver a Lázaro y versículo 7 en ese contexto Jesús le dice a sus discípulos vamos a Judea otra vez Judea es esta parte de donde está Jerusalén donde está el templo donde están los líderes judíos es a donde Jesús iba a ir a ser crucificado y versículo 8 le dijeron los discípulos Rabí ahora procuran los judíos apedrearte o sea ya estaba muy peligroso ir a Judea y ir a Jerusalén y otra vez vas allá y me encanta eso porque de pronto vemos estos hombres comunes y corrientes como tú y yo y Jesús está diciendo esta es la agenda este es el plan vamos a ir a Judea y de pronto sus discípulos le están aconsejando a Jesús le van a decir oye Jesús eso es mala idea o sea como crees como crees que vamos a ir allá o sea ya la gente te quiera apedrear y otra vez vas allá y mira lo que responde Jesús versículo 9 respondiendo Jesús Jesús no tiene el día 12 horas y me encanta la respuesta de Jesús porque Jesús está diciendo no la agenda la agenda tiene 12 horas y tu agenda y mi agenda tiene eso quisiéramos que el día durara más y sabes no duermes un tiempo trabajas un tiempo descansas un tiempo y para ellos su agenda que no había energía era de cuando sale el sol a cuando se mete el sol y entonces ellos dividían el día bueno el día de trabajo tiene 12 horas junto con tu tiempo de descanso otras 12 horas 24 horas y Jesús dice no tiene el día 12 horas o sea nuestra agenda no tiene 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo y Jesús lo que le está diciendo aquí es que ellos tienen una agenda fija y Jesús tiene una agenda fija y mientras andas de día y para ellos andar de día era seguro no era peligroso para ellos andar de noche era muy peligroso no había luz era donde salían los ladrones donde salían las bestias del campo donde o sea no simplemente no podían caminar no se veía nada y Jesús se está diciendo el que anda de día el que anda en la luz no tropieza porque ve la luz de este mundo y es un es un buen aprendizaje para ti para mí porque ellos están yendo a un lugar peligroso ellos están yendo a un lugar donde quieren apedrear a Jesús y por supuesto quieren apedrear a los seguidores de Jesús y más a los más cercanos de ellos y Jesús les está dando esta enseñanza que mientras estén haciendo la agenda de Jesús es el lugar más seguro aunque tú vayas a un lugar inseguro si tú estás haciendo la voluntad de Dios ese lugar es el más seguro el lugar más seguro es andar de día el lugar más seguro es andar a la luz del evangelio el lugar más seguro es andar a la luz de la palabra de Dios y Jesús le está diciendo eso no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él ahora fíjate Jesús está poniendo una aplicación terrenal y la está haciendo espiritual y mira como dice porque no hay luz no está diciendo afuera sino está diciendo en él y entonces principio bíblico muy importante mientras tu vida esté a la luz delante de los demás y de Jesús mientras tú estás haciendo la voluntad del Padre y tu agenda esa agenda de 12 horas esté alineada a la voluntad de Dios es el lugar más seguro en el que tú puedes estar es un lugar entonces donde puedes sentirte en paz saber que estás haciendo lo correcto de la manera correcta te estás rodeando de las personas correctas y aunque de pronto vemos aquí que Judea es un lugar peligroso Jesús está diciendo mientras estés haciendo la voluntad de Dios está alineado con Dios es el lugar más seguro que tú puedes estar pero por otro lado entonces está diciendo pero el que anda de noche el que no anda en la luz el que su vida está en tinieblas tropieza ese es un lugar inseguro que tu vida no esté alineada al plan de Dios para tu vida que tu vida no esté en la luz que tu vida esté en tinieblas espirituales que no estés haciendo la voluntad de Dios es el lugar más inseguro y por eso si tú te quieres sentir seguro lo que tienes que hacer es andar en la agenda de Dios poner tu vida a la luz de los demás y de Jesucristo porque ahí no va a haber tropiezo un comentarista de este versículo dice que entonces el cristiano que está caminando a la luz de la palabra a la luz de Jesús y está seguro que está haciendo la voluntad de Dios está caminando en santidad entonces es un cristiano inmortal o sea la única manera que puede tropezar es porque Jesús lo llame a su presencia y tenemos que estar viviendo así cuando estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios cuando estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo cuando estamos viviendo de día a la luz de la palabra a la luz de los demás cuando estamos rindiendo cuentas de nuestra vida a los demás entonces es el lugar más seguro pero el que anda de noche el que anda en tinieblas es el lugar es el lugar más inseguro porque no hay luz en él y hace poco salió no sé si viste la noticia esta del antro que cerraron porque unos muchachos salieron muy tarde a las creo que tres o cuatro de la mañana y se agarraron a trancasos unos con otros o sea el video terrible y una de las preguntas que yo hago o sea que yo le haría a los papás de estos muchachos es ¿qué estaba haciendo tu hijo ahí? o sea ¿qué estaba haciendo tu hijo ahí? a esa hora con copas encima con esas compañías al final salió el gobernador decir que cerrar el lugar que era un lugar donde estaban abusando de menores estaban dejando de entrar a menores de edad donde estaban pasando cosas y digo ¿qué estaban pensando los papás de mandar ellos a sus hijos a ese lugar? y te das cuenta cuando tu vida está alineada a la luz es una vida muy segura pero cuando tu vida está en tinieblas es el lugar más inseguro que tú puedes estar y Jesús les da esa enseñanza pero el que anda de noche tropieza por eso aquel que anda en adulterio no puede estar en paz y es un lugar muy inseguro para tu matrimonio y muy inseguro para ti el que anda en drogas es el lugar más inseguro porque por las tinieblas que hay en él y versículo 8 dijo dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme me encanta esto porque Jesús dice es mi amigo y y y entonces como es amigo de Jesús automáticamente es amigo de sus discípulos de los apóstoles nuestro amigo Lázaro nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle y dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará me encanta esto de los discípulos porque te das cuenta no están entendiendo nada y dice señor y y una de los consejos que yo siempre le doy a alguien que está enfermo es mira lo que tienes que hacer es tómate dos aspirinas y duérmete o sea simplemente durmiendo te puedes recuperar más rápido y ellos están diciendo bueno si está dormido pues ya se va a sentir mejor y y dormir unas aspirinas y un buen té y vas a estar mejor y ellos están pensando eso y versículo 13 pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro o sea simplemente tan 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 errados en su forma de pensar y ellos pensaron que hablaba de de reposar del sueño y entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y sabes que si tú sigues caminando con Jesús las cosas que no entiendas como ellos Jesús poco a poco lo va aclarando en tu vida lo único que tienes que seguir es es seguir caminando con él y y Jesús le dice Lázaro ha muerto versículo 15 y me alegro por vosotros de no haber estado ahí porque sabes que si Jesús hubiera estado en ese momento con Lázaro no muere porque Jesús es la vida Jesús lo hubiera sanado ahí al instante pero dice me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis y no solamente creer sino para que sigas creyendo más vamos a él y versículo 16 vemos a Tomás y entonces dijo Tomás llamado Didimo Tomás es en hebreo Didimo es griego y Didimo quiere decir gemelo y dice esta oye tal y quien es el gemelo de Tomás pues posiblemente tú hoy o sea posiblemente estudiando Tomás te des cuenta dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condisípulos o sea a los demás a los demás apóstoles a sus condisípulos y les dice vamos también nosotros para que muramos con él y o sea lo que vemos en Tomás que es un cuate totalmente negativo conoce a alguien así o sea que ya nada más va a pasar o sea lo peor o sea ya te estás imaginando lo peor que va a pasar y Tomás es eso y está diciendo vamos también nosotros a Judea donde quieren apedrear a Jesús para que muramos con él y lo que vemos en Tomás es que el primero muerto que infiel o sea es un cuate es un cuate que es fiel está diciendo sabes que vamos todos y aunque muramos vamos yo no me voy a separar de Jesús es un cuate fiel pero también sabemos algo de Tomás que es un cuate que duda al final duda duda de que Jesús resucitó y Tomás nos enseña varias cosas Tomás nos enseña que la antesala de la convicción es la duda la antesala de la convicción es la duda o sea realmente creer y tener una fe o sea nunca has dudado y nunca te has sentado nunca te has sentido condenado de dudar de Jesús o sea de dudar de que es verdad de que Jesús resucitó de que Jesús puede transformar tu vida de que lo que leemos y estudiamos cada semana es la palabra de Dios nunca has estado en una crisis de fe no sé tú pero yo sí y de pronto digo o sea Tomás que onda gemelo pero Tomás nos enseña que la antesala a la convicción es la duda y que las respuestas surgen de las preguntas a veces tenemos preguntas y nos sentimos condenados por tener preguntas sobre cosas de Dios y tienes que saber que gracias a las buenas preguntas que hicieron en la Biblia estos hombres tenemos muy buenas respuestas de parte de Dios y tienes que saber que estás en una iglesia donde puedes hacer preguntas y te puedes cuestionar cosas de Dios porque la antesala a la convicción es la duda y para tener buenas respuestas tienes que tener buenas preguntas y Tomás nos enseña que está bien dudar Tomás nos enseña que está bien preguntar Tomás nos enseña que lo opuesto a la falta de fe no es la duda lo opuesto a la falta de fe es la indiferencia y te das cuenta él no es indiferente él tiene estas dudas y quiere quiere respuestas tiene estas preguntas y quiere respuestas entonces cuando tú estés luchando y tengas una crisis de fe y estés dudando tienes que saber que eso eso no es lo opuesto a falta de fe eso te va a llevar a un camino de convicción porque lo opuesto sería no importarte y a veces dudamos y a veces a veces preguntamos y a veces tenemos dudas ¿sabes por qué? porque nos importa nos importa lo que dice la Biblia nos importa lo que dice Jesús nos importa qué dice Dios acerca de él qué dice Dios acerca de nosotros y te das cuenta Tomás dudó pero nunca fue indiferente y Tomás lo que está diciendo es yo primero muerto que infiel y al final lo que vamos a escuchar de Jesús no es muy bien talí o sea tienes una fe increíble y enorme no, no, no lo que vamos a escuchar es bien buen siervo y fiel entonces cuando vengan esas dudas a tu vida lo que tienes que seguir es fielmente seguir caminando porque ese camino de dudas y de preguntas su destino si sigues caminando y si sigues siendo fiel su destino es convicción su destino es que Dios te responda a eso y no te sientas condenado no te sientas condenado y entonces está aquí Tomás y dijo entonces Tomás llamado Didimo vamos también para que no para que muramos para que muramos con él me encanta eso entonces ves una foto de alguien que está dispuesto a morir por Jesús pero que duda y Dios está buscando eso en nosotros lo vimos la semana pasada Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles a Jesús y entonces cuando viene esta lucha de creer y no creer de dudar o no dudar sigue caminando o sea ponte en los zapatos de Tomás y sigue caminando y deja que Dios te enseñe y no te sientas condenado y vemos esta foto de este hombre que duda entonces te das cuenta dudar no tiene nada que ver con fidelidad tú puedes ser fiel y estar dudando de ciertas cosas en tu caminar espiritual porque nuestras dudas nos llevan a un camino donde el destino es mayor convicción ahora mira vamos adelante a Juan 14 Jesús dice no se turbe vuestro corazón esta palabra turbar es turbulencia has estado en un avión con turbulencia ahora que estábamos viajando fui la Alexia me acompañó gran compañera de viaje y de negocios y todo hubo en Japón un tifón y entonces se cancelaron todos los vuelos pero nuestro vuelo que salía de Taiwán a Japón si pudo salir por alguna razón y justo cuando estaba entrando el tifón a Japón nosotros nos tocaba aterrizar o sea se movió no soy nada miedoso sé que si ando de día 12 horas y estoy en la luz soy inmortal pero o sea si me agarré del asiento y entonces llegamos ahí pero se sintió mucha turbulencia y Jesús está diciendo sabes que va a haber momentos en tu vida donde en tu corazón sientas esa turbulencia donde venga esa duda en tu vida en tu corazón esas crisis de fe porque mira el contexto no se turbe vuestro corazón dice creéis en Dios cree también en mí o sea una turbulencia de fe en tu vida y Jesús está diciendo lo único que tienes que hacer es seguir siendo fiel cree en Dios y cree en mí cree en Jesús y mira lo hermoso que dice Jesús en el versículo 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay cree cree en Dios cree en mí tienes un destino en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y ya sabes a dónde va Jesús va Jesús a la cruz o sea no es que Jesús se puso un un overol y fue a preparar tu casa en celestial esas casas ya están listas están preparadas no son no son casas hechas con manos de hombre son son el arquitecto es Dios de esta ciudad celestial Jesús iba a preparar a la cruz un lugar en estas moradas para ti y para mí en la cruz del calvario estaba preparando mi eternidad y tu eternidad en la cruz del calvario versículo 3 y si me fuere y os prepararé el lugar vender otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y te quiero hacer una pregunta aquí del versículo 4 si tú hubieras escuchado a Jesús ahí en ese momento decir sabes a dónde voy y sabes el camino sabrías la respuesta a dónde va Jesús y cuál es el camino tú sabes a dónde iba Jesús y cuál es el camino y versículo 5 le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas preguntas duda incredulidad no sé simplemente no sé y mira es muy importante esto subraya Señor Tomás le dice nada más le dice Señor Señor no sabemos a dónde vas cómo cómo puedes podemos saber el camino entonces Jesús dice ustedes saben a dónde voy y saben el camino y Tomás dice no o sea no tengo ni la menor idea y la verdad se necesita mucha valentía para decirle eso a Jesús pero gracias a que Tomás hizo esta pregunta tenemos uno de los versículos que es el fundamento y es una verdad absoluta en el evangelio y posiblemente es uno de tus versículos favoritos y no tienes la menor idea que el contexto es una pregunta de Tomás mira versículo 6 y Jesús le dijo yo soy el camino no lo has usado este versículo con alguien y dices no Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida pero tienes a ver lo dijo por una respuesta a Tomás que dice Señor yo no tengo la menor idea donde vas y no tengo la menor idea cual es el camino ya llevan tres años y medio caminando con Jesús y no saben no tienen ni la menor idea por eso cuando dices Dalí no pues yo llevo más o menos como dos años aquí en Semilla y hay cosas que todavía no entiendo digo pues mira ahí está tu gemelo Dalí es que yo llevo diez años y de pronto hay cosas que dudo hay cosas que tengo dudas y tengo preguntas y digo sí aquí está tu gemelo te das cuenta hombres como tú y como yo común y corrientes Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino y Jesús le dijo yo soy yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí te das cuenta Jesús está diciendo yo voy al Padre ese es el destino tu destino tu destino y mi destino en Cristo es el Padre y el Padre anhela que estemos con Él una eternidad que le veamos que lo conozcamos que admiremos su gloria su hermosura que le alabemos y Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida este versículo se lo llamemos a Tomás te das cuenta Jesús lo que está diciendo es Tomás si tienes dudas y no sabes lo único que tienes que hacer es seguir caminando sigue caminando si dudas si dudas Jesús está diciendo yo soy la verdad yo soy la verdad si eres pesimista Jesús está diciendo yo soy la vida sigue caminando yo soy el camino sigue caminando si tienes dudas sigue caminando Jesús dice yo soy el camino el destino es el Padre sigue caminando si tienes dudas si tienes preguntas no te condenes sigue siendo fiel camina da pasos anda de día busca su voluntad ten tu agenda alineada a la agenda de Dios yo soy el camino la verdad y la vida nadie nadie viene al Padre sino por mí Jesús está diciendo yo mismo soy el camino el destino es el Padre y mira vamos más adelante por favor a Juan 20 versículo 24 pero Tomás si Tomás tu gemelo uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos Jesús es crucificado sepultado al tercer día resucita y Jesús se aparece a sus discípulos y Tomás que crees no estaba con ellos cuando Jesús vino Tomás se pierde ver a Jesús resucitado y tienes que tener cuidado porque la duda puede hacer eso en ti tener dudas y tener preguntas no está mal pero si esas dudas y esas preguntas te condenan te pueden apartar de los demás que están siguiendo a Jesús y están confiando en Jesús y lo que hace Tomás es en vez de seguir caminando seguir estando con los suyos la duda y las preguntas le apartan pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba cuando Jesús vino cuando estaban reunidos los demás y sabes que cosas pasan cuando nos reunimos hay gente que dice no Talia es que yo no me congrego porque yo o sea yo y mi relación con Dios y yo y Dios y digo o sea mira o sea ve lo que se perdió Tomás por simplemente no estar y versículo 25 le dijeron pues los otros discípulos y esto es crucial en tu vida tener otros discípulos que cuando tengas duda y preguntas te puedan animar que cuando de pronto vean que no estás viniendo a la iglesia te puedan decir o sea que onda que está pasando contigo porque estás dudando porque no platicamos porque no oramos juntos sabes que ven no te puedes apartar y entonces le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto o sea te imaginas que emociona al Señor lo hemos visto y Él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y es eso yo ver para creer Tomás yo ver para creer si no viere en sus manos la señal de los clavos y metier o sea Él no se queda conforme con ver y dice y no solamente ver sino metiere en mis manos o sea te das cuenta alguien que es incrédulo nada le satisface o sea no nada más ver sino quiero meter mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré y sobraría eso no creeré Él está diciendo o sea simplemente no creeré o sea no voy a creer y tienes que saber que creer es una decisión o sea le están diciendo a aquellos que son sus mejores amigos hemos visto a Jesús hemos visto a Jesús resucitó y Él dice o sea no me importa la evidencia no me importa no me importa lo que me están diciendo hasta no ver no creer y no estoy satisfecho con ver o sea quisiera meter mis manos en las heridas de los clavos Él ya había visto milagros Él ya había visto a Jesús resucitar a Lázaro Él ya había visto a Jesús caminar en el agua Él había visto que Jesús alimentara a cinco mil hombres con mujeres y niños Él el problema de incredulidad no es un problema de evidencia es un problema del corazón por eso Jesús dice no se turbe tu corazón cree en mí cree en Dios en la casa de mis padres muchas moradas hay si no fuera así yo o sea Jesús dice porque no te voy a estar mintiendo cree el problema del creer es una decisión es una cuestión moral es una cuestión del corazón y yo por eso cuando hay gente que viene a la iglesia y no es creyente no es creyente digo está bien o sea no le condenemos que siga viniendo o sea que siga viniendo pero es que se la vive en su celular y digo está bien que siga viniendo que esté en su celular de pronto algo o sea un 20 le caerá o sea hay que dejar a las personas dudar hay que dejar a las personas preguntar el Señor es paciente y tenemos que ser pacientes nosotros está bien que venga gente que dude está bien que es gente que no crea está bien que gente cuestione está bien o sea vamos a darles chance y vamos a ser estos otros discípulos que les animemos que les dijamos o sea aquí está la evidencia en la Biblia está la evidencia y mira lo que sucede versículo 26 ocho días después o sea pasa una semana estaba otra vez sus discípulos dentro y mira como dice y con ellos Tomás entonces Tomás es un incrédulo pero se queda y yo conozco mucha gente así que o sea el esposo la esposa el primo el tío tus hijos o sea que simplemente tú sabes no cree o sea no cree o sea tiene esta idea de hasta no ver no creer y yo digo bueno que siga viniendo ve Tomás igual es su gemelo y Tomás y Tomás no cree pero se sigue quedando con ellos y está bien hay que darle chance a los Tomás de que aunque no crean sigan estando entre nosotros está bien está bien y se queda con ellos y mira esto llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros te imaginas la cara de Tomás versículo 27 luego dijo a Tomás entonces Jesús se voltea con Tomás y va a tratar con el asunto personalmente con él o sea te imaginas así como que decías chiquito y luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo Jesús está haciendo eso pon aquí mira Tomás pon aquí tu dedo ya sé ya sé lo que dijiste y chécate eso Tomás no había visto a Jesús pero Jesús si estaba viendo a Tomás Jesús si sabía lo que había dicho Tomás Jesús sabe todo Jesús sabe cuando tu corazón está turbado y estás dudando cuando estás en esas disyuntivas y en esas crisis de fe Jesús sabe Jesús sabe y puedes venir a la iglesia y decir o sea podemos ver como un monstruo de la fe y de pronto la verdad mi fe no está tan bien esta semana no he creído mucho no has tenido eso en tu vida si no has tenido eso te vamos a dar un premio o sea a mí me ha pasado hace dos semanas simplemente estaba dudando digo o sea qué tal si todo esto es una o sea si la Biblia si Jesús si se resucitó qué tal si todo sería una falsa y yo predicándolo y enseñando gente e instruyendo a mis hijos en eso y qué tal si todo o sea simplemente es en vano estamos perdiendo el tiempo nunca te ha pasado eso y lo que me encanta de Jesús es que Él sabe Él sabe eso y no lo deja así sino viene y no nos condena nos confronta porque no quiere que estemos dudando y viene con con la frase la palabra perfecta el versículo que necesitabas la predicación perfecta posiblemente hoy tú eres ese tú eres el gemelo de Tomás y Dios te esté hablando hoy a tu corazón y te está confrontando y te está diciendo yo sé lo que has pensado yo sé lo que hay en tu corazón yo sé las veces que has dicho ya ahora sí voy a tirar la toalla ya eso o sea es una pérdida de tiempo mi fe o sea en vez de o sea he perdido amigos gente me bulea ya me dieron de baja en el Facebook de otros y versículo 27 luego dijo a Tomás pon aquí pon aquí tu dedo y le dice y mira lo primero que dice y mira porque Tomás lo primero que dijo es tengo que ver para creer y Jesús dice ok ve y sé que no nada más estás pidiendo ver estás pidiendo tocar quiero que pienses en eso y te pongas en los zapatos de tu gemelo o sea qué pena alguna vez has visitado a alguien que recién lo operaron y tiene una herida o sea no vas con él y dices me muestras tu herida o sea como es algo muy íntimo como y Tomás está diciendo o sea quiero ver la herida y no nada más eso meter mi mano tocar y Jesús en vez de condenarle te confronta y le dice pon aquí tu dedo y mira mis manos ahora una de las cosas que nos enseña este pasaje es que Jesús resucitado con un cuerpo glorioso Jesús decide permanecer con las marcas como un testimonio eterno y perpetuo de su amor por ti para que tú un día tú que a veces dudas si eres fiel y sigues caminando un día veas esas marcas también y Jesús diga mira por ti y al ver las marcas tus dudas desaparecerán tus dudas de que si Dios te ama tus dudas de que si Dios tiene un plan para tu vida tus dudas de que si hay realmente moradas celestiales esperándote tus dudas de que si Jesús si es el camino la verdad y la vida las marcas de Jesús hacen desaparecer las dudas mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado Jesús piensa en eso Jesús para hacer esto vestido posiblemente con una túnica tiene que hacer o sea tiene que hacer esto ve y Jesús tiene que hacer esto mete tu mano métela en mi costado y mira lo que le dice le dice y no seas incrédulo sino creyente Tomás no creyó para que tú y yo al ser sus gemelos nos pongamos en sus zapatos veamos esto a través de sus ojos y creamos no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo señor mío Tomás no mete sus manos o sea como si de por si el no creer mi señor es una ofrenda es una ofensa para él una ofrenda para él como como voy a meter mi mano como voy a hacer eso pero lo estaba pidiendo te das cuenta y entonces Tomás respondió señor mío ahora Tomás ya le había dicho señor te acuerdas lo subrayaste pero su duda su falta de fe y su falta de convicción y sus preguntas pero sigue siendo fiel y caminando y quedándose le llevan a tener una mayor convicción y te acuerdas Pedro dijo tú eres el Cristo tú eres el Mesías Jesús el hijo del Dios viviente y Jesús dice bien has dicho pero mira lo que dice Tomás Tomás va mucho más profundo y Tomás dice señor mío y Dios mío Pedro dice tú eres el Mesías pero Tomás dice tú eres Dios una convicción mucho más profunda tus dudas y tus preguntas si sigues siendo fiel y caminando te van a llevar a una convicción más profunda de saber que Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús posiblemente hoy para ti solamente sea un Señor un Señor Dios del universo Rey pero posiblemente no hayas llegado al entendimiento que Jesús mismo es Dios Señor mío y Dios mío si hoy tienes has estado luchando con duda en tu corazón turbulencia tienes que ponerte en los zapatos de Tomás y él te está prestando siendo tu gemelo sus ojos para que veas esto y veas las marcas de Jesús y escuches de Jesús decir sabes que quieres o sea quieres tocar quieres meter tu mano quieres tocar mi costado y tú al ver esto a través de los ojos de Tomás el incrédulo puedas creer y decir como he dudado Señor mío y no nada más está diciendo Señor y Dios está diciendo mío mío ya tienes eso con Dios ya tienes eso con Jesús tu duda y tu falta de convicción si sigues caminando te va a llevar a esto Señor mío y Dios mío eres mi Dios y eres mi Señor Señor mío y Dios mío y Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste pero tienes que saber que hoy ya no es así Tomás dice ver para creer y Jesús hoy a ti y a mí nos dice no, 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 no primero crees para que después puedas ver y si tú crees un día vas a verlo y vas a ver sus heridas y vas a ver su costado y vas a ver su amor sus marcas de su amor por ti y le dice porque has visto Tomás creíste y de pronto Jesús estando ahí con Tomás habla cerca de nosotros eso es increíble y solamente Jesús siendo Dios puede hacer eso puede hablar acerca de nosotros hoy en el 2018 en Semilla Veracruz Costa Marfil número 41 Jesús ya sabe exactamente dónde te sientas cada domingo dónde está tu chicle abajo de la silla qué es lo que has pensado en la semana cuáles son tus dudas cuál es tu turbulencia Jesús ya lo sabe y habla de nosotros hace dos mil años habla de nosotros y dice bienaventurados los que no vieron tú y yo tú y yo no hemos visto tú y yo no hemos visto y Jesús está diciéndonos a nosotros bienaventurados ustedes que no han visto y creyeron Jesús con esto está diciendo puedes no ver y creer puedes no ver y creer porque vemos a través de estos hombres vemos a través de este libro por eso se llama fe la fe es ver lo que no se ve y es escuchar a Jesús que no se escucha pero escuchar a Jesús diciéndonos a nosotros hoy cree en mí cree también en mi Padre no seas incrédulo sino creyente y sabes que eso nos tiene que llevar a decir Señor perdón Señor mío y Dios mío Señor mío al final de su vida Tomás ya no tenemos registro en la Biblia pero dice la historia de la iglesia que va a India y uno de los lugares que he ido y digo ya no quiero regresar es a India o sea es un lugar difícil es un lugar sucio es un lugar que no te sientes tan seguro manejan muy mal o sea muy mal te sientes sumamente inseguro como manejan no tienen una no tienen un amor por la vida como ellos piensan que o sea hay otra vida y otra vida y otra vida pues que si mueren van a la otra vida y otra vida entonces es un lugar donde no aprecian la vida y Tomás decide ir ahí diferente comida y dice tal y a mí me encanta la comida hindú sí pero no diario diferente lenguaje diferente cultura diferente cosmovisión de la vida y Tomás decide tomar la agenda de Dios y ir a este lugar difícil inseguro pero se acuerda si la agenda de Dios tiene 12 horas y estoy caminando en la agenda de Dios la agenda de Dios es el lugar más seguro y va y predica y enseña de aquel del cual dudaba pero con una convicción nueva Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús 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 Jesús